¿Qué es el programa de la gestión municipal? Un proyecto muy ambicioso e integrador provincia, municipios en el área de catastro y de imágenes satelitales georreferenciadas y el que nos ocupó ayer, que firmamos con el gobernador y cinco intendentes en esta primera etapa, un programa de mejora en el modelo de administración financiera, control y gestión municipal. Esto tiene que ver a grandes rasgos con la implementación de un desarrollo y la implementación en los municipios de un software, un software moderno, ayornado a los tiempos que corren, a las tecnologías que corren y a las necesidades de los municipios. Un sistema que viene a replicar a escala municipal el SAFIC, que es el que se utiliza en la provincia y en el Estado Nacional, sistema de administración financiera y control. Por eso el programa este lo hemos denominado SAFIM, la última letra correspondiente a la órbita municipal. Municipal es un programa y una asistencia desde la provincia muy, muy útil para los municipios. La órbita municipal necesita hoy contar con muy buena base de información y sistema para mejorar la toma de decisiones. En Río Negro es una falencia marcada en la mayoría de los municipios el contar con un buen sistema informático. Es importante que esto se hace desde la provincia, la provincia fue quien tomó el crédito ante el BID, ante el Banco Interamericano de Desarrollo. En este programa algo más de 12 millones de pesos sin trasladar costo alguno, 0 pesos a los municipios de la provincia.